Muy bien, amigos, qué gusto saludarlos. El tema de la ley del espejo, amigos queridos, qué valientes los que están aquí, ¿no? Porque eso, para hablar de la ley del espejo, le toca a uno empezar a revisarse, y eso es para machos, les cuento. Porque uno está montado en el video, que uno siempre tiene la razón, que uno es perfecto, que el que se equivocó fue el otro, y resulta que es muy fácil mirar la paja en el ojo ajeno, que la viga en el ojo propio. Y la ley del espejo, queridos amigos, nos invita a que estemos revisando nuestro comportamiento, que revisemos qué es eso que nos choca tanto en la pareja, que nos saca de quicio del hijo, que nos vuelve como locos en el trabajo de ese compañero que no sé qué cosa se cree, y resulta que todas esas cosas y todas esas actitudes y esas desentradas hablan es de nosotros, y de eso es lo que vamos a hablar en este espacio de hoy. La ley del espejo es un principio del que ya hablaba Freud, del que ya hablaba Jung, que nos invitaban a hacer conciencia sobre esos aspectos no crecidos y no desarrollados aún de nuestra personalidad, que encuentran eco y que se nos reflejan en la relación con las personas que interactuar. La ley del espejo tiene varias premisas y vamos a trabajarlas una por una, si tienen alguna duda, algún comentario, algún recuerdo, lo que sea, me lo van escribiendo ahí. La primera premisa de la ley del espejo es que como es adentro, es afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que como usted lea lo que ocurre a su alrededor, no está hablando de alrededor, está hablando de nosotros mismos, cómo nosotros estamos punteando esa realidad. ¿No se ha encontrado usted con esas personas que hace rato que no se ven, compañeros de trabajo, de la universidad, de otro momento de su vida? Y usted dice, oh, qué tarde tan esplendorosa la que está haciendo hoy, qué tarde tan llena de sol, tan calurosa. Y el otro dice, será para usted porque yo sí estoy con ese calor, a mí me vienen, son los calores y me da ese bochorno, no puedo ni pensar y me da como dolor de cabeza. Esa persona no está hablando del clima, esa persona está hablando de ella misma. Porque ya les digo, ya Freud y Jung lo decían, cuando una persona se proyecta afuera, está hablando de su interior. Cuando una persona habla de todo lo que le incomoda de afuera, le sirve de pretexto para hablar de lo que lo incomoda adentro. Este llamado a la ley del espejo nos invita a utilizar la relación con el otro como un pretexto para podernos examinar. Por eso digo que este ejercicio es para machos. Todos los que están aquí conectados están verdaderamente en un propósito de crecimiento y desarrollo personal y hasta espiritual. Porque no están pendientes de la equivocación del otro, sino ver cómo yo puedo hacer mejoras en mi carácter y en mi comportamiento. De eso es lo que nos habla la ley del espejo. Premisa número uno entonces, amigos. No somos perfectos. No somos perfectos, pero esta señora de que nos era perfecta a ella, porque una es inmaculada. Yo sí tengo un comportamiento así, perfectamente transparente. Yo soy una persona súper noble, súper tranquila, con un ánimo y una disposición espectacular y de una humildad. Entonces, uno en esa cosa súper loca que puede creerse perfecto, pues no está viendo los hechos como son. Y el hecho como es, es que estamos en este plano. No importa la creencia espiritual y trascendente que usted tenga. Estamos en este plano, en un proceso de construcción y de aprendizaje, en un proceso evolutivo. ¿Cómo es la especie? En proceso de evolución. Cuando nosotros podemos ponerle la cara a esa primera, a esa premisa que tiene la ley del espejo, donde nos invita a pensarnos como individuos imperfectos en proceso de crecimiento y evolución, usted empieza a dar pasos agigantados en su proceso evolutivo. Entonces, como este es un encuentro teórico práctico, yo le invito a que usted se ponga la mano en el corazón y diga, ¿lo puede escribir en el chat? Aquí estamos en Relaciones de Confianza. Y entonces empezamos a hablar con Estía. Y como estamos en una relación de confianza, porque ya nos hemos encontrado en otros contextos y ya sabemos que lo que se habla aquí, se queda aquí grabado para luego subirlo a las redes. Claro, con el permiso de ustedes. Mentira, eso no va a pasar. Mentira, sí va a pasar. Pero editado. Lo que hacemos es que en un arranque de sinceridad y cumpliendo con la primera premisa de la ley del espejo, vamos a decir un defecto para empezar a aterrizar nosotros verdaderamente el proceso de transformación que es el reconocimiento. Escríbase, hay un defecto. Me la pone difícil y no me la puso difícil. ¿Qué defecto? ¿Podré? Me voy a inventar algo. Voy a decir que soy demasiado sencilla. La procrastinación, yo sé, la procrastinación es una cosa. Angie criticó, yo sé, a veces se nos sale el sangrón, indecisa, acerca de que me pongo el vestido azul, me pongo en rayas la última vez que me dieron, ¿qué vestido tendría yo puesto? Insegura, acerca de que les digo esto, ¿será que les digo a aquellos tercas? Yo solo tengo la razón. Menos mal, todos me están escuchando aquí silenciados para que capturen bien mi idea. Soy egoísta, este espacio es mío, nadie más va a hablar. Ay, yo los tengo todos. Yo aquí ni escribo porque me siento identificada como con todos. Mal, genial. No sé, habría que preguntarle a mis hijos. Qué verdad. No, los hijos yo les digo, esos sí que son espejo, pero ya vamos a entrar ahí. Gracias, amigos. Muy brava la avita, no puede ser. No puede ser que sea muy brava, no te creo. Eso se ve que eres pura risa. Yo sé, la terquedad que uno siempre tiene la razón. Ese es sobao, pero para ese también le tenemos remedio. Esto es como en botica, le tenemos remedio para todo. La procrastinación, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Si a veces uno es celoso, a veces es inseguro, es desconfiado, ¿será que están conectados? ¿O será Gonzalito que se abrió varias pestañas para que yo no me sintiera tan mal y realmente sí serán todos los que están conectados o no? Yo sé, yo sé, yo sé. Todos tenemos acelerada, uno quiere todo ya. Uy, ese es difícil. Ese yo ya me lo trabajé hace unos años. Ese era porque le sacaba unos piedronones a mi familia. Eso uno vivía con afán y eso puyao, como decía mi santa madre. Complaciente. Entonces uno juega, que sí, tú tienes la razón en todo, como digas, qué quieres que haga, cómo quieres. Sí, no, no, no. Y al final uno pasa cuenta cobro. Ese es el clásico con los hipercomplacientes. Muy bien. Luego de que hacemos este ejercicio, amigos, de sinceridad, de no creernos trascendidos y evolucionados al 100, podemos finalmente declararnos como personas no santas. Y cuando uno no se declara, cuando uno se declara no santo, uno se siente más tranquilo. Primero porque se siente con permiso de mostrar su imperfección, ver a ver quién lo ama con esa imperfección, ver quién lo acepta con esa imperfección y no empieza uno a colocarse máscaras. Porque es que es lo que pasa cuando uno se pone máscaras. Pues uno no se ve realmente cómo es, le refleja al otro una falsedad de lo que uno realmente es y no, el otro no le permite conocerlo a uno y en ese orden de ideas no permite aceptarlo. Cuando uno ya se quita la máscara, cuando uno le quita el filtro, ¿me entiende? Cuando uno manda la foto así, ya sin el soft y sin la luz y sin la cosa y el otro dice, ay, sí, sigámosle escribiendo esto, ay, sí, no está tan linda esto, pero es buena persona. Entonces, le da permiso al otro verdaderamente conocerlo. La ley del espejo nos invita a que actuemos sin máscaras. Actuar sin máscaras implica que nosotros mismos nos veamos y digamos, hijo de madre, ¿cómo soy de canzona? ¿Y cómo soy de cantaletosa? ¿O cómo soy de bravo? A mí no se me puede decir nada, yo siempre tengo la razón. Y entonces, cuando uno se da permiso de verdaderamente verse y reconocerse, está camino a la transformación y a la evolución. Porque voy, les voy contando. La gran misión de las personas, tenemos varias misiones, pero las que yo considero que son importantes, yo hablo desde línea para otros coaches, otros terapeutas les dirán otras. Para mí, la gran misión es que debemos aprender a ser felices por nosotros mismos. No endilgarle la responsabilidad de la felicidad a terceros, porque imagínate, el otro está lidiando con su propia felicidad, y uno le dice, si no haces esto, si no haces aquello, no voy a ser feliz y me voy a amargar el resto de mi vida por tu incompetencia de hacerme feliz. Imagínese eso, es una responsabilidad grandísima. Entonces, es mejor que uno se apersone de su propia felicidad. Para mí, esa es una misión muy grande que uno tiene. Aprender a ser feliz por nosotros mismos, y aprender a servir y a aceptar a las otras personas, sobre todo a esas personas que decimos que queremos, pero yo te quiero sobre todo si tú cambias toda esta cantidad, este listadito que tengo aquí de rasguito de personalidad que casi no me gustan de ti, pero yo te amo profundamente. Pero me haces el favor y vas trabajando, ojalá saquemos una cítica con Lina María, para ver si te trabajas aquí. Yo te le hice un listadito de todas las cositas que estás en mejoras, como dice ella, estás en trabajo de mejoras. Entonces, esa es para mí la gran misión, y la ley del espejo nos permite vernos sin tapujos, sin ficciones, porque la ley del espejo también nos muestra que vivimos montados en unas fantasías, y en unas cosas todas mitológicas, que no son reales, sobre nosotros y sobre las otras personas. Y cuando uno se mira, uno dice, este soy yo, tengo dos caminos, me acepto y trato de generar las mejoras, sigo en procesos de autoengaño. Cuando yo sigo en procesos de autoengaño, no viene evolución. Cuando sigo en procesos de autoengaño, no soy aceptado verdaderamente, ni por el otro, ni por mí, porque no he empezado a aceptarme por mí. Entonces, primera premisa de la ley del espejo, vamos tomando nota, no somos perfectos, y en esa aceptación de no santos, y nos da permiso de poder revisar cuando nos declaramos no santos, de cuáles son esos aspectos que estoy por mejorar. Es un ejercicio valiente, ¿ok? El ejercicio de reconocerse como no santo, es un ejercicio de valentía. El problema con declararse una persona no santa, es que uno le pone sus defectos, como nosotros ya nos dijimos nuestros defectos, y yo les voy a contar una cosa que he aprendido a lo largo de mi carrera, como psicóloga clínica, y a lo largo de mi vida personal. Un defecto como un rasgo de personalidad, la gente siempre llega buscando que en los contextos psicoterapéuticos haya una transformación de los rasgos de personalidad. Yo les digo, yo no hago magia, primero. Segundo, lo que podemos hacer es que ese rasgo de personalidad tuya sume en beneficio a las cosas que tú quieres conseguir y consideras como vitales en tu existencia, pero te hacen único. Lo que pasa es que hay que sacarle provecho. Yo te puedo ayudar y ayudar a orientar unos mecanismos y unas rutas que nos permitan sacarle provecho a ese rasgo. Y esto también se ampara en ese principio del espejo, donde se observa que cada déficit en el desarrollo de nuestra personalidad nos está hablando de una potencialidad de algo muy, muy grande e importante del carácter que aún no ha sido explotado. Me explico. Una de esas personas, y es que me parece tener un álbum en mi cabeza de tantos casos que he atendido con relación a eso, de esas personas que vienen, no, Lina María, a mí me dicen que yo soy súper seco y yo soy súper distante y a mí no me gusta esa cosa de la cogedera y que me esté abrazando y que me esté tocando y que no, 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 a mí no me gusta nada de eso y eso me ha traído algunos problemas. Yo les digo que, ¿qué veo? Yo después de 20 años haciendo este ejercicio, lo que veo no, lo que sé que hay allí es una persona con una infinita capacidad de ternura, una infinita capacidad de dar afecto y de recibir afecto, pero está en el otro lado del péndulo comportamental. Para mí, todo rasgo de carácter y de personalidad está reflejando como un gran tesoro que esa persona aún no ha abierto. Entonces, yo sé, yo sé, yo los veo desde aquí así con mis súper poderes que están diciendo, está loca, está vieja, yo sí soy seca y así yo soy, yo así me quedo, a mí no me van a poner pues a volumbre cariñosa después de vieja, yo ya, yo ya soy así. No, déjeme decirle que la más seca, el más seco, el más distante, es la persona más dulce, más apasionada y más entregada, solo que le falta encontrar la llave de ese tesoro, ahí les dejo esa inquietud, porque toda esa, como este es un ejercicio teórico práctico, todo eso que ustedes me escribieron ahorita sobre sus defectos, al otro lado de la balanza, queridos amigos, entonces revise usted qué escribió, está todo su potencial, entonces el que escribió ahí no, yo soy inseguro, entonces mi potencial es la seguridad, por supuesto que sí. cuando una persona dice, no, yo realmente es que no sé qué decisión tomar, yo no sé qué camino tomar, a mí me cuesta un montón, qué es lo que está al otro lado después del proceso de crecimiento, una persona que toma una decisión con conocimiento de causa, que se llena de argumentos y va a la fija cuando decide, pero para eso hay un camino, entonces mire si ahí usted qué escribió, porque exactamente lo contrario, es la potencialidad que está en usted, un déficit es un súper hábit por descubrir, queridos amigos, ¿ok? Revise, revise qué, y todo lo contrario, es ese potencial y ese tesoro que usted tiene dentro. Muy bien. Segunda premisa de la ley del espejo. No me estoy acomodando aquí los cabellos. La vida nos trata como nosotros tratamos a la vida. La gente confunde la ley del espejo, es una cosa que yo he encontrado a lo largo de los años, que ese tema de la ley del espejo ha estado circulando hace mucho tiempo, que cuestiona mucho el tema de la ley del espejo, porque se lo toma en este sentido, dice, no, Lina María, pero ¿por qué? Aquí no aplica la ley del espejo, yo, esa persona me maltrata, esa persona me humilla, esa persona me ofende, y yo verdaderamente no soy así con nadie, yo me he hecho un ejercicio reflexivo, he analizado mis interacciones, definitivamente yo no soy así descalificante con ninguna persona. Ahí digo, esa es una de las aplicaciones, pero la menos corriente de la ley del espejo, porque lo que ocurre es que la vida nos trata, como ya se los dije hace un minuto, la vida nos trata como nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Entonces puede que usted no sea una persona maltratante como esa persona con la que usted interactúa, pero mi gran pregunta es allí, ¿cómo se trata usted a usted mismo? Acuérdese que dentro de usted habita su mejor amigo y su peor enemigo, ¿es usted un enemigo interno de su propia existencia? En el fondo hay un ruido allí que dice, yo me merezco todo este maltrato, porque al final todos sabemos que yo no merezco algo mejor. Yo me he equivocado tanto en la vida que merezco esta situación. Ojo, pero esto no está aquí en el prefrontal, esto está aquí en el inconsciente. Entonces, la vida nos trata como nosotros nos estamos tratando a nosotros mismos. Este es un llamado para esas personas que están atrapadas en una relación maltratante. Tiene un maestro que decía, no, no busques la pareja perfecta, la pareja perfecta es la pareja con la que estás. A mí cuando me dijo esto este niño, yo dije, sagrado rostro de Jesús en vos confío. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Y resulta que después de mucho recorrer, de mucho examinar, y bastantes horas, de introspección y de terapia, empieza uno a darse cuenta que ese otro, que le pone a uno la cabeza así gigante, los pelos de punta, no es otro, sino un maestro que viene a enseñarnos sobre nosotros mismos. Y entonces tenía otro maestro que decía, la pareja perfecta puede ser cualquiera, desde que tú puedas capturar el mensaje que él trae para ti sobre ti mismo. Entonces ese mensaje también se los quiero transmitir a ustedes. La pareja perfecta no es esa que nos lleva a la cuerda en todo. La pareja perfecta es aquella que nos reta a estarnos revisando a nosotros, a ver en qué nosotros podemos mejorar, o qué es lo que nosotros conocemos como límites. Y esta pareja nos ayuda a encontrar los límites. Ya les digo, un maestro espiritual, también son esos gurús que uno ve, y composición de flor de loto, con los pies aquí en las costillas, esos también son maestros. Pero los de la vida cotidiana, es ese hijo que le saca ese piedrón, ese hijo necio, esa pareja que le pone a usted los pelos de punta, esos son los verdaderos maestros, porque nos dan la oportunidad de revisarnos a nosotros. En cómo nosotros nos estamos tratando a nosotros mismos, o por ley de rebote, o reciprocidad, estamos tratando a terceros. Muy bien. En esta premisa de ley del espejo, de cómo nosotros nos tratamos a nosotros, la vida nos trata, hay que escuchar cómo nosotros nos referimos al mundo, y cómo nos referimos a la vida. Entonces me estoy imaginando aquí una escena, donde una persona va a una reunión social, y le presentan a alguien, está interesado en pareja, esa persona que asiste, y le pregunta, oye, ¿por qué? Descríbeme tú cómo eres. Entonces la otra persona empieza a describirse, a decir, no, mira, yo soy súper deportista, soy una persona súper constante, yo soy una persona súper entregada, súper apasionada, soy exitoso en mis cosas, soy, o sea, esa persona nunca va a decir, que, que, que se levanta con malas pulgas, que en la noche le duele el guanete, esa persona no va a decir que, que cuando no tiene plata se pone como un energúmeno, esa persona no va a contar los defectos, esa persona va a hablar de todas sus virtudes, pero déjenme decirle otra cosa que yo he descubierto a lo largo de todos estos años, en la práctica de la psicoterapia, y más años, en mi práctica, en mi vida, la gente regularmente en las interacciones iniciales, se muestra como todo aquello que quisiera hacer, y que aún no ha alcanzado, que tiene el propósito de conseguirlo, pero regularmente no es. Entonces, esa pregunta de escríbete a ti mismo, a mí me parece de las cosas más absurdas que se han inventado en las interacciones sociales, lo más chévere para conocer a una persona, es decirle a esa persona, óyeme, ¿tú qué piensas de la situación social que vive el país? Ojo, esa persona se va a regar y a decir, estos políticos, eso es un asco, eso es una porquería, esto está así por los pocos riquillos que hay en este país, que se quedan con todo el capital, o esto es un problema del karma, cada uno aterrizó en el karma que le correspondía, o esto es, o yo siento que nos hace falta como involucrarnos más, y ser más solidarios, y más cooperativos los unos con los otros, o realmente nunca he pensado en eso, lo que yo le quiero contar, es que esa persona hablando de una condición, en tercer lugar, va a hablar de lo que lleva por dentro, cuéntame de tu familia, tú, tú como, ¿qué piensas tú de tu familia? No, mi mamá, eso es una, mi mamita, eso es, ella muy linda y todo, pero mi mamita es insoportable, como todas las mamás, no, todas las mamás son jodidas, eso son todas las mamás, y ni te hablo a mis hermanos, porque eso tengo un hermano rico, que es más tacaño, o eso tengo ese hermano, que es esa oveja negra, y eso yo trato de ayudarlo a salir adelante, pero eso nada que puede, esa persona no está hablando de sus hermanos, ni está hablando de su mamá, esa persona está hablando de ella, es fácil conocer, y eso se llama ley del espejo, ay, me estoy acordando de lo que dice la palabra, que es de la abundancia del corazón, habla la boca, aquí aterriza perfecto dentro de las leyes del espejo, porque finalmente está esa persona reflejando lo que lleva por dentro, cuando uno es consciente de estas dos primeras premisas que tenemos en la ley del espejo, el inconsciente empieza a integrarlas, y empieza a revisarse, y cuando uno empieza a revisarse, empieza a generar, y a incluir pequeñas transformaciones, entonces usted ahorita cuelga, de nuestro encuentro de hoy, entonces llega la amiga, y la compañera, o el familiar, le dice, ay, yo no me pude conectar, ay, marica, qué pensaba, cómo estuvo eso, y usted se acuerda de la ley, entonces usted dice, la abundancia del corazón habla la boca y dice, pues tú como largo, no, tú ya conoces a Lina María, ya es un poco histriónica, si hablo de varias cosas, usted está que raja, usted está que raja, pero entonces usted está en el ejercicio de transformación del espejo, y se modula, y así empieza a integrar una nueva faceta en su personalidad, donde usted aprecia y toma lo que le corresponde y está en capacidad, es un ejemplo, esto, pero usted también puede raja todo lo que quiera de nuestro encuentro, porque eso también es una verdad, estamos en capacidad de absorber, retener, transformar, asimilar, la información en la medida en que estamos dispuestos y la necesitamos, a una persona le entrará por aquí, le saldrá por aquí, algún señor se conectó y dijo, pero esa señora se veía mejor como el año pasado, yo me voy a escolgar de aquí esta cosa, ni siquiera está mostrando las piernas, voy a escolgar ya esto, y está bien, eso no hubo ningún mensaje para esa persona, para otro irá, estoy aquí tomando atenta nota, porque es que esto me casa así como anillo al dedo, eso sí, cada uno allá va mirando. Tercera premisa, para que vayan con gusto mi Claudita, lógicamente ya a la siguiente reunión, ya esto chisme, entonces yo ya no fui tan extrovertida, histriónica, y entonces le di su espacio para que se moviera allí, y ya lo pude observar un poco más tranquilo, más integrado, pero resulta que yo estaba haciendo un rechazo desde la diferencia, bueno. Tercera premisa, para los que están tomando nota, lo que sucede es lo que es, lo que yo hago con ello, es lo que soy yo, proverbio sé, vuelvo a leer, lo que sucede es lo que es, lo que yo hago con ello, es lo que yo soy, báilame ese trompo en esa uña, porque resulta que una persona, muchas personas pueden responder a un evento, de manera diferente, y lo que habla de mí, no es el hecho, lo que habla de mí, es la manera como yo respondo ante ese hecho, entonces, figure si usted es de experimento, tiene usted en una mesa, un limón, una naranja, y una mandarina, usted esprima el limón, y que le sale, jugo de limón, si no, usted tiene una mandarina, usted la esprima, y que sale, jugo de mandarina, usted tiene una naranja, y la esprima, y que sale, jugo de naranja, la vida, queridos amigos, también nos exprime, a nosotros, y lo que sale de nosotros, es lo que nosotros somos, es nuestra esencia, es nuestro jugo, si se quiere colocar como, en ese formato, una persona, bajo presión, muestra su verdadera estructura, de personalidad, su verdadero carácter, entonces, en este momento, quisiera que usted, hiciera una reflexión, frente al último hecho, que usted tuvo, de mucha presión, frente al último hecho, que lo retó a usted, y me voy a quedar calladita, y quiero que usted, recuerde, cómo reaccionó, frente a ese hecho, entonces, usted estará diciendo, pero yo no podía reaccionar, de otra manera, estaba siendo agredido, estaba siendo violentado, estaba siendo, insultado, humillado, yo no podía reaccionar, de otra manera, déjeme decirle, siempre tenemos, una manera, diferente, a la que regularmente, utilizamos, como repertorio conductual, en nuestras respuestas, siempre tenemos, una posibilidad, de actuar, de una manera distinta, lo que pasa, es que estamos, muy habituados, a tener una respuesta, ya sea, o de sumisión, o de victimización, o de reactividad, o de inhibición, porque usted, está habituado, pero así como se habituó a eso, también puede habituarse, a nuevas maneras, de respuesta, la ley del espejo, nos dice, que bajo presión, reaccionamos, con lo que llevamos, por dentro, con estructura, de personalidad, y si a veces, esa respuesta, ese jugo, que salió después, de la apretada, que pegó la vida, le supo bien amargo, le supo muy feo, pues está en toda su posibilidad, de encontrar, nuevas herramientas, que le permitan, sacar un jugo distinto, cuando una persona, se considera, que ya es un producto hecho, que ya es un producto terminado, que yo soy así, y así me quedo, porque es que yo nací así, porque es que así es mi mamá, así es mi tía, así es mi abuela, está alimentando, una condición, neurocientífica, que se llama, la plasticidad cerebral, y, lo que nos, invitan, los neurocientíficos, a pensar, es que tenemos siempre, posibilidad, de aprendizaje, siempre, y aprendizajes, de respuesta comportamental, que tenemos a la mano, este espacio, que usted se da, para reflexionar, sobre cómo puede responder, mejor, frente a su crecimiento, frente a los retos, que le pone la vida, es el ejercicio, de la plasticidad cerebral, en acción, entonces, la idea aquí, es que usted, cuando se vea, apretado, por la vida, como exprimido, como una naranja, usted puede, ya, Clavita, ya ahorita, revisamos, usted puede, escoger, su manera, de reaccionar, la ley del espejo, nos invita, a revisar, nuestra estructura, para saber, que bajo presión, podemos reaccionar, de manera, más eficientes, muy bien, es que, es que, me estaba acordando, antes de pasar, lo siguiente, estoy acordando, precisamente, sobre lo que se lleva, adentro, la otra vez, dando, antes de toda esta, cerrona de la pandemia, y todo eso, que las conferencias, y los eventos, eran presenciales, estaba, en el centro, en un auditor, en el centro, dando, una conferencia, yo estaba allí, también, viendo las inscripciones, y la entrada, la gente, y eso, y, se entra, una persona, digamos, que no en condición, de indigencia, pero si era una persona, digamos, que estaba al borde, estaba al borde, imagínenselo, cada cual, como lo tenga, solamente les digo, estaba como al borde, de la indigencia, se entra, al centro de convenciones, adentro, adentro, de la, de la puerta, entonces, yo estaba observando, como todo el proceso, vi que esta persona, entra, y póngale cuidado, entonces, se acerca a uno, no era el vigilante, no era la persona, de seguridad, del centro de comercio, se acerca a uno, de los asistentes, y le dice, mire, esto es un evento privado, dame el favor, y se va, y saca un billete, y le dice, vaya, y coma algo, y se acerca a una señora, y le dice, uy, pero qué crueldad, no, le pudo haber dado el dinero, pero no tuvo que haberle dicho, que se fuera así de feo, y el otro se ofendió, y se acerca a un tercero, y le dice a este grupo de dos, a estas dos personas, y le dice, ay, no, gracias, porque yo pensé que nos iba a robar, yo ya estaba así, pues pendiente aquí con mi billetera, y eso muestra, en ese momento, se mostró todo lo que todos tres llevan por dentro, el primero, en su posición de, tú no debes estar aquí, me molesta visualmente verte, y además te pago para quitarme, porque era un poco como esa actitud, te pago para quitarte de mi vista, por favor desaloja, y la otra desde el pesar, desde la angustia, pero el pobrecito, y el otro desde el miedo, la inseguridad y los temores, entonces, esto es con un poco, el ejercicio de cuando la vida nos presiona, mostramos lo que, la estructura, el jugo, que llevamos por dentro, muy bien, ay, bueno, y de esos tengo 80 ejemplos, pero yo pienso que ya con eso es claro, ¿cierto?, todo ese tema de lo que, de lo de la presión, a dónde nos lleva, la ley del espejo nos invita a revisar nuestros marcos de creencias, se han escrito ríos de papel sobre el sistema de creencias, el sistema de creencias, no es otra cosa, sino unos marcos mentales, en los cuales nos movemos, y tomamos decisiones, pero la gente no es consciente, cuál es su marco de creencias, existen dos tipos de marcos de creencias, los marcos de creencias, propositivos, y los marcos de creencia negativos, los marcos de creencia propositivos, son todas esas cosas que usted ha alimentado desde su niñez, que le han funcionado, que usted dice, mi marco de creencia, por ejemplo, un marco de creencia es que, no importa el negocio que yo emprenda, a mí siempre me sale bien, a mí no me pregunten, pero es que yo tengo como los astros alineados con el tema de los negocios, a mí siempre me sale bien, o las solteras, yo cuando cambio de novio, me llega uno mejor, o cuando cambio de empleada, me llega siempre una persona mejor, eso es un marco de creencias, un marco de creencias propositivo, un marco de creencias limitantes, es ese marco de creencias, que nos llena de miedos y de inseguridades, y que ponen el rasgo negativo a una acción, no, yo para qué me meto en ese negocio, a mí siempre me salen mal los negocios, no, yo ya me quedo en esa relación, porque finalmente, pues yo dónde voy a conseguir una persona que me aguante, no, yo ni para qué cambio de trabajo, pues yo odio este trabajo, realmente lo odio, pero no sé, no me siento tan, no me siento como capaz de salir y volver a la entrevista, no, a mí me dan muchos nervios eso, entonces yo mejor me quedo en este trabajo, esos son marcos de creencias limitantes, y como este es un encuentro, en el que usted aterriza ejercicio, y estamos en un marco de confianza, le pido por favor que escriba, un marco de creencias propositivo, propositivo, o sea positivo, que le ha ayudado a usted, y un marco de creencias limitante, lo escribe por favor, uno positivo, y uno negativo, y yo ya los leo, por ejemplo, un marco de creencias, propositivos es, cada año, cada vez que me postura una vacante, esto está buenísimo, cada año, mis ingresos mejoran, así sea 100 mil pesos, pero mis ingresos mejoran, vivo en abundancia, y ese se cumple, o sea el que la tiene así clara, como marco de creencias, ese se cumple, ahora reflexionen, también sobre marcos, soy luz, aquí ya estamos trabajando como en decretos, acuérdense que marco de creencias, implica algo que lo ha acompañado a uno, a lo largo de la vida, los decretos a veces son, recién construidos para uno, hace unos pocos años, los marcos de creencias, propositivos, tienen una historia, siempre encuentro quien me ayude, ese está buenísimo, en una situación que yo lo necesite, ese está buenísimo, ahí siempre quien levante la mano, yo tengo una dificultad, quien levante la mano, yo te voy a colaborar con eso, todo lo que hago me sale bien, siempre encuentro quien me ayude, siempre sobrecumplo con mi trabajo, pero no sé cómo lo logro, estoy muy vieja para seguir estudiando, ah ese es un clásico, el loro viejo no aprende a hablar, ¿sí o no? Uno negativo, es difícil conseguir buena pareja, y más en esta situación, y más con esta situación, el cambio climático, o cualquiera que sea en el marco de creencia, por lo cual la gente, no se arriesga a aventurar, a conocer a otras personas, muy bien, muy bien, cuando uno tiene, lo que me propongo, me sale bien, siempre llegan personas buenas a mi vida, yo por ejemplo, tengo uno, desde hace muchísimo tiempo, y me hice consciente de ese, hace un par de años, y es que venían retos profesionales grandes, proyectos grandes, profesionales, y yo al principio, los proyectos eran, Dios mío, yo ahora que voy así, este proyecto es muy grande, me tengo que conseguir un poco de gente, es una responsabilidad súper grande, es con un cliente de X, y al final yo, cuando terminaba, yo echarme esa peronata, yo decía, pero al final, todo siempre me sale bien, y que días, que días hace unos años, me di cuenta de que estaba también, embarcada en un proyecto muy grande, y estaba yo en la misma cosa, en la misma espelucada, y me dije a mi mamá, pero al final, siempre todo me sale bien, eso es un marco de creencias, algo que lo ha acompañado a uno, históricamente, en sus narrativas internas, cuando uno tiene claro, cuáles son los buenos, y cuáles son los malos, puede generar transformaciones, porque la ley del espejo dice, como esa dentro, esa afuera, ya lo estudiamos, lo que usted piense, se va a ver reflejado, en su espectro, de relacionamiento, financiero, personal, romántico, lo que usted piense, frente al amor, esto es lo que va a brotar, lo que usted piense, de la economía, eso es lo que va a salir, así que la invitación, de este espacio, es a que usted revise, cuáles son sus marcos, de creencia, tanto los positivos, como los negativos, esos que usted me escribió ahí, escríbaselos, en un papel, aprendaselos, de memoria, y repítaselos, conviértalos, también en, esos decretos, que están allí, también plasmados, porque lo han llevado a usted, a lugares de bienestar, identifique y escríbalos, que no le funcionan, porque esos son, los que los tiene estancados, cuando yo les hablo, de, el tema de encontrar maestros, en todas partes, en el mecanismo del espejo, en este gran ejercicio, del espejo, queridos amigos, yo tengo que decirles una cosa, usted también está siendo, un maestro para alguien, en algún lugar, una persona, es posible, que esté tomando también, un taller así como este, y esté escribiendo, el nombre suyo, cuando le preguntan, ¿cuál es su maestro espiritual? y lo está evocando a usted, ahora, usted ya tiene ahí evocado, cuál es su maestro espiritual, ese sí no lo voy a poner, a que lo escriba, ese, véngalo usted ahí en la cabeza, ¿cuál es su maestro espiritual? ya lo tiene claro, entonces cuando lo vea venir, usted suspire y dice, hola maestro espiritual, o lo puede hacer, me dice, ¿con qué eras tú el maestro espiritual? ¿o qué? enséñame pronto, qué es lo que tengo que aprender, de mí mismo, para poder superar esta situación, y superarte como maestro, y no en el sentido competitivo, sino para, subir de nivel de aprendizaje, en este, en este principio evolutivo, recordar que también, somos maestros espirituales, de otras personas, y volvemos al inicio, de nuestra sesión de hoy, y es reconocer, nuestra no santidad, que no somos santos, no nos la sabemos todos, ni somos seres trascendidos, y podemos estar jugando también, a maestros espirituales, espirituales, de nuestros hijos, de nuestras parejas, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros mismos jefes, que tienen que suspirar, y también cuando nos ven pasar, decir, hola maestro espiritual, buen día, porque así quisiera, que saludáramos ahora, a nuestros maestros espirituales, amigos, esto ha sido increíble, el tiempo como voló, voy a leer, los chats, para ver si hay alguien, que tenga allí una pregunta, responder, tengamos estos, 10 minuticos de interacción, mientras, les dejo mis redes, los amigos, que me quieran seguir, para los que no me están siguiendo, todavía, me pueden encontrar, en el Instagram, ya voy, yo a contestar, las preguntas, aprovechen mientras, yo escribo, yo les digo, las redes, ustedes aprovechen, a escribir preguntas, ahí que nos quedan 10 minuticos, en el Instagram, me pueden encontrar, como, Lina M, Parada M, en el Facebook, me pueden encontrar, como, Lina Parada, capacitación integral, yo estoy allí, subiendo mensajes, que no, eso es como, un recorderis, de lo que, para no olvidarnos, del camino, y usted, le da, un señalito, lo comparte, y con eso, tomamos conciencia, qué mensajes, tienen más resonancia, en nosotros, y me dan un empujón, en las redes, ahora, ya voy a abrir, aquí, nuestro chat, para leer, las preguntas, ay, qué linda, qué linda pregunta, aquí, Constanza nos dice, esta frase es limitante, esto es lo que hay, o la aceptación, nos puede, no se le pueden pedir peras al olmo, mire, qué chévere, eso está buenísimo, y me voy a devolver aquí, ahí hay un principio, muy importante, que ojalá, tengamos la oportunidad, de trabajar, en estos espacios de fecolza, que se llama, el principio de la aceptación, cuando uno se resigna, no está haciendo otra cosa, sino la incomprensión de un hecho, cuando una persona se resigna, no está aceptando, está diciendo, esto es lo que hay, para qué, intento otras cosas, no hay verdaderamente, una interiorización, y una comprensión, de eso que lo está retando, y se tiene que resignar, eso no tiene nada que ver, con la aceptación, la aceptación, arranca en el principio, de la comprensión, del fenómeno, arranca en ese principio, yo comprendo, por qué esto está ocurriendo así, y busco la manera, de asimilarlo, ojo, bueno, eso ya es harina otro costal, y no quisiera, como dejar un tema abierto, pero la aceptación, implica primero, una aceptación, a nosotros mismos, con nuestras limitaciones, y con nuestras grandes virtudes, que siempre las damos, por descontado, pero hay que, para aceptar, tenemos primero, que comprender, y tenemos que evitar, juzgar, dos cosas fundamentales, del principio de la aceptación, ojalá tengamos ese taller, este año, los adolescentes, eso sí, son maestros, y nosotros somos maestros, para ellos, sí, hay que ayudar, a los adolescentes, para la reconciliación, con su tema, personal, y de estructura, física, y de estructura, de carácter, hay que darles, mucho amor, hay que darles, mucha aceptación, y mucha acogida, pese a que nos retan, todo el tiempo, mil gracias a ustedes, gracias Claudita, Claudita, textos escritos, déjame y reviso, porque esto sobre todo, yo hice un taller, por fuera, pero textos escritos, no se me viene ahorita, ninguno, pero voy a revisar, y lo dejo escrito, o lo mando al, a FECULSA, aquí están todos los decretos, todos los decretos, excelente, los negativos, cuando los reconocen, cómo cambiar una creencia negativa, primero reconociendo, que hay una creencia negativa, escribiéndola, y cada vez, que tenga la posibilidad, de generar oposición, a esa creencia, aferrarse a la positiva, todo tiene su opuesto, así que escribe, esa creencia negativa, escríbela, en positivo, repítela, varias veces al día, escríbela en grande, pégala en un espejo, esas son formas, de interiorizar, nueva información, escucha cosas positivas, relaciónate con gente positiva, dejemos de mirar, tantas noticias del COVID, y que generemos nosotros, nuestros propios cuidados, y nuestros marcos de cuidados, hay un horario especial, para que el cerebro asimile mejor, los cambios de los marcos, yo soy muy amiga de la meditación, como ustedes que me conocen, saben, medito dos veces al día, antes del, antes del, del que comienza el trajín del día, primera hora en la mañana, y antes de ir a dormir, eso no tiene son horas, usted con 20, 15, 10 minutos, que usted haga el día, usted agiliza, sus procesos, de cognición, de paz interior, y de sabiduría, en la toma de decisiones, ahí ya mandaron nuestro chat, ay, Danita, tan linda, maravillosa eres tú, acuérdense, todo el tiempo, que FECOLSA está tratando, de generar unos espacios, para, para incrementar, nuestro bienestar, y en esta condición de pandemia, tenemos que echar mano, de todos los recursos, escriban allí, los temas, que a ustedes les gustaría tratar, yo con todo el amor, desde que tenga, la posibilidad, les transmitiré, el conocimiento, que pienso, que el de la academia, es importante, pero sobre todo, las cosas que he aprendido, en estos espacios, y con mis consultantes, Dios me los bendiga mucho, voy a mirar, quiénes son los nuevos amigos, en las redes, que para mí es importante, en nuestra nueva condición, de virtualidad, tener nuevos amigos, en las redes, les mando un beso gigante, Dios me los bendiga, y hasta una, pronta, o un pronto encuentro, personal, porque los extraño mucho, extraño mucho, mis auditorios, verlos y tomarles el pelo, ahí en vivo y en directo, me hace mucha falta, los extraño mucho, muchas gracias, y buenas tardes para todos, gracias.